y hola mi gente nosotros somos los cuban flex y los queremos invitar como cada lunes a nuestro tutorial de reggaeton bueno si mi gente si todavía no estás suscrito suscríbete en nuestros canales youtube instagram y facebook y en youtube suscríbete en la campanita con hoy como siempre dj vega y en las máquinas el mago y esta noche se inicia así ok vamos a empezar muy fácil empezamos con el pie izquierdo con el pie izquierdo y hacemos uno pie derecho dos ok vamos a repetirlo y uno dos ok vamos para las manos las manos si hago el pie izquierdo tengo que hacer el brazo derecho ok el brazo derecho y hago derecho izquierdo ok vamos a repetirlo derecho izquierdo vamos a hacer los dos movimientos el primer movimiento en unido ok vamos y uno y dos vamos de nuevo y y uno y dos ok este es el primer paso el segundo paso es muy fácil el segundo paso tengo que hacer 1 2 3 3 y 1 2 3 ok las manos hacen esto 1 2 3 3 conmigo 1 2 3 vamos a hacer el primer paso con el segundo paso con el segundo paso suave 1 2 1 2 3 ok vamos a hacer el primer paso con el segundo paso suave 1 2 1 2 3 ok vamos de nuevo y 1 2 1 2 3 ok vamos para el tercer movimiento el tercer movimiento cruzamos el pie derecho vamos a hacer 1 2 3 y 1 2 2 1 2 2 2 ok vamos para las manos el tres quietly marchando el trey 1, 2, 3 de nuevo 1, 2, 3 vamos a hacerlo los 3 pasos y 1, 2, 3 cuando hago el 3 miren mis piernas flexionadas ok, y de aquí hago un movimiento del bachino, pam, pam, pam ok, 3 veces pam, pam, pam ok, vamos a hacerlo todo el primer paso, el segundo y el tercero 3 y 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 pam, pam, pam otra vez vamos a hacerlo conmigo muchachos 3, 2, 1, go 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 pam, pam, pam ok estos son los 3 primeros pasos los 3 primeros pasos, si estás listo vamos para el cuarto movimiento el cuarto movimiento es muy fácil terminé aquí pam, pam, pam ok de aquí abro con el pie derecho el pie derecho y hago 1, 2 con el pie derecho 3 y 1, 2 ok vamos con las manos las manos hacen esto lanzo cojo 3 y lanzo cojo 3 y lanzo cojo vamos a unirlo los pies con las manos y lanzo cojo que lindo que lindo me gusta me gusta de nuevo vamos a unirnos 3 y lanzo cojo perfecto vamos a hacer los 4 pasos que hemos hecho hasta ahora ok vamos a hacerlo suave para que se lo aprendan y 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 cha, cha, cha y ta ok vamos para el quinto movimiento el quinto y último movimiento quiero que den toda la energía muchachos que vamos a hacerlo muy bien quinto movimiento hago esto el pie va para adelante y hago 3 3 e 3 e de aquí de este movimiento retorno voy para atrás y hago ta ok vamos al quinto movimiento muy semplice pum hazlo conmigo 3 y pum muy bien muchachos vamos a hacer el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 movimiento ok vamos conmigo 3 y 1 2 1, 2 3 1, 2 3 pa, pa, pa y a 1 stop ok cuando hago este movimiento atención stop tiro el cuerpo para adelante doy una intención de que estamos activos ok vamos a hacerlo de nuevo 1 2 3 e este fue el tutorial de este mes este fue el tutorial de este mes recuerden que el próximo lunes vamos a estar haciendo todos los tutoriales en una coreografía única así que no te lo pierdas bueno si mi gente como dice Tony Fleck recuerden que la próxima semana haremos una coreografía con todo el tutorial de este mes de julio y si todavía no estás suscrito en nuestro canal suscríbete a Facebook Instagram y Youtube y si no estás suscrito en su Facebook si te avisan suscríbete soltos la campanita para que no estés fuera un beso a todos nosotros somos los Cubonplex y queremos darle muchas gracias a todos ustedes y muchas bendiciones Dios los bendiga Cubonplex ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!